¿Cuál fue la sorpresa de Chávez? Mejor cuando estaba en la selección nacional que en sus propios equipos, que en el Betis o en el Braga. Pensé que esas actuaciones que tuvo en Copa de Oro, en todas las eliminatorias, le podían dar a Lainez un lugar. Pero también el Piojo Alvarado hizo un buen trabajo. A mí me hubieran gustado más Lainez, pero creo que el Tata tiene esos motivos para haber llevado al Piojo Alvarado. Viendo la situación a Toro pasado, sí fue una decisión que le pudo costar el Mundial, porque si se hubiera quedado en México, hubiera estado a la vista de Gerardo Martín, hubiera tenido más minutos, hubiera tenido más continuidad. Y eso con el trabajo que hizo en los Juegos de la Selección, probablemente le hubieran dado más oportunidad para subirse al avión. Profesor, usted tuvo la oportunidad de jugar contra Polonia en un Mundial. ¿Cómo es el ADN del jugador polaco? Un estilo netamente europeo, bien estructurado su esquema, las líneas están juntitas, recuperan la pelota y salen a velocidad, son muy verticales. Y en aquel entonces tenían grandes delanteros. Ahora hay que tener cuidado con Lewandowski, que también está en un gran momento. Pero en términos generales, es un estilo típico europeo, que repito, líneas muy cerradas, recuperan la pelota en bloque y después de que la recuperan, te salen verticalmente a velocidad con el desdoble de la gente que viene a la pelota. Como dice Alfredo Tena, puede ser que el hecho de haberse ido a Europa acabe por no beneficiar a Lainez, aunque por otra parte dicen que la oportunidad la pintan calva y esa oportunidad del Betis quizá pudo no haber vuelto. Pero la mayoría coincide en que Lainez estaba todavía un poquito verde, que no estaba listo, maduro como para tomar esa oportunidad en Europa. Lainez, que es un jugador fresco, encarador, desequilibrante, rápido, profundo, se queda sin eso la selección mexicana. Y qué interesante sería, Rafa, conocer las razones del entrenador. Eso quizá en alguna entrevista dentro de tres años, cuatro, pueda decir Martino, no llevé a Lainez por esta razón o prefería fulanito de tal sobre este por esta razón. Y lo demás son las interpretaciones que se pueden hacer en programas de televisión. Pero Lainez se queda fuera del campeonato mundial y lo lamenta Alfredo Tena, que lo vio desde que empezó su carrera futbolística. Sí, lógico, lo tuvo ahí en América en todo el proceso y sabe las condiciones, las características. Y también es consciente, Alfredo, de que fue un poco prematuro. Tenían que aprovechar el momento porque la oferta fue muy buena. Acabó por jugar poco. Pero sí terminó afectándole al jugador porque no llegó lo suficientemente maduro como para sí disputar y ganarse un sitio. Y tuvo la regularidad deseada. Pero la verdad es que se va y supongamos que no se equivoca en irse, sino se equivoca a dónde ir. Porque tanto las ofertas del Betis como la del Ajax eran muy similares, muy similares. Y entonces uno piensa una liga a lo mejor menos exigente que la española, pero sobre todo con equipos que están acostumbrados a pulir todavía al jugador. Una liga que te termina de forma... Sí, claro, con muchos mexicanos y ahí pasó también Ronaldo y pasó Luis Suárez. Y Romario. Y Romario, sí, claro. No, una liga formativa. Claro, así es. Una liga más light. Y aparte una liga que... O sea, un estilo de fútbol que cuenta o intenta cumplir con mucho mayor amplitud y profundidad. Así es. Tú ves que juega mucho más con los costados y en profundidad que otras ligas. Sirve para foguear a jugadores y consolidarnos en esas ligas más importantes. Bueno, ven, Chucky, ¿cómo le fue? Sí, yo a varios más, ¿no? Desde luego. Adelante, Adal. Pero ojalá que con esto, ojalá que con esto, no caigamos en el error de decir, es que se fue muy joven. Es que hasta que estén consolidados en el fútbol mexicano y sean el delantero campeón de goleo o que sea un líder de su equipo y el referente ya se vaya a Europa. Yo coincido con Dione y con lo que establecen. El problema es que se haya ido. El problema es que no termina esa preparación, esa formación en un fútbol que le daba todas esas herramientas, ¿no? Estoy con Dione y en ese sentido que se equivoca. Pero no necesariamente quiere decir que por ser muy joven se equivoca en ese sentido por haberse ido, ¿no? Yo recuerdo Miguel Herrera, era de los periodos que decían, no, que se espere, que no, al contrario. Es como, y yo siempre pongo este ejemplo, el que está estudiando, preparatorio, dice, bueno, voy a ir a la universidad. Perfecto, si vas a ir a la universidad, si puede ser, y no por un tema de país, ¿no? Pero si puedes tener la parte final de tu formación, de tu profesión, con otro punto de vista internacional, ¿no? Hazlo en distintas partes del planeta y te vas a formar. Ojalá que no caiga, o sea, no, es decir, se fue muy joven y ya no se deberían de ir tan jóvenes. Ahora, Beto, lo que decías sobre que es interesante que Martino al rato diga, ¿por qué no lleva a Lainez? Que no me hace tanto ruido como sí me hace el que no lleve a Santiago, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué espera tanto tiempo? ¿Por qué no ahorita? Y el ejemplo está con Luis Enrique, ¿eh? Luis Enrique ha anunciado que durante la Copa del Mundo va a estar haciendo unos streamings. Él, el estado de su cuerpo técnico, tratando de tener un diálogo directo con los aficionados. ¿Por qué espera y por qué mantener como secreto de Estado todas esas decisiones? Pues por una costumbre poco entendible de no revelar claramente el por qué se excluye a tal jugador. Yo creo que sí, tienes razón, sería muy sencillo decir, las características de Lainez son tales, o no me aporta tanto en este sentido, o le falta más presencia física, o no encaja en el sistema con el que yo quiero jugar. O el momento no va a aclarar a la exigencia. Ahora, claro, eso efectivamente, porque no ha jugado prácticamente nada en el último año. Ese es un momento, claro. Pero por ejemplo, en el caso de Luis Enrique, tú volteas a ver y es si hay de ocho o nueve jugadores que no son titulares en los equipos que juegan. Y eso fue muy criticado Luis Enrique. Sí, también es importante, ahora que estamos tocando este punto, porque luego nos decantamos por qué delantero está mejor, cuál nos gusta más en lo personal, cuál hizo un mejor semestre. Pero también hay que tomar en cuenta qué delantero conviene más para determinado sistema de juego. Claro. Y esto es algo que no necesariamente hemos tocado en los últimos días. Y en este sentido, yo creo que ahí, por ejemplo, a Martino le convence más el tipo de juego de... Funes Mori. De Funes Mori, exactamente. Porque es lo más parecido a Raúl Jiménez. Por la estatura, por el área. Por cómo juega Funes Mori también. Sí, sí, sí. ¿No? Porque desde la perspectiva de Gerardo Martino, él lo dijo, es lo más parecido a Raúl Jiménez, que en su momento, cuando todavía estaban en competencia Raúl Jiménez y Chicharito, Martino dijo, el delantero número uno y mi número uno es Raúl Jiménez. Exacto, Dion, y porque Javier Hernández es un terminador de jugadas, es un definidor, es un hombre del último toque del pase a la red. Como decía Fernando Marcos, un punta definidor. Y Jiménez y Funes Mori y el propio Martín aportan otro tipo de cosas. En este sentido, Peralta en su momento, aportan otro tipo de cosas. Y esto es parte de la discusión. No nada más cuál nos gusta más aquí a los que estamos en la televisión, sino también cuál encaja mejor en la forma de juego del equipo mexicano. Es que es clarísimo. Hay nueves que son más rematadores. Claro. Y hay nueves que son mucho más técnico, que juegan bien de espaldas, que te hacen partícipe y aprovechan mucho el arribo de los compañeros. Lo que se ha pulido, por ejemplo, también, Rafa. Pulido también un delantero no necesariamente punta clavado. Un pulido que también venía desde atrás, que jugaba fuera del área, que se votaba, que jugaba de espaldas, que tenía una fortaleza física importante. Y que luego se acabó, Bioni quedando totalmente esfumado del panorama de la sección mexicana. Sí, ¿no? Se fue de Chivas como campeón de goleo. Y bueno, después ya poco a poco se fue diluyendo esa situación. Ahora, me imagino que parte de las situaciones que, por lo menos al Tata, cuando ve el biotipo de Raúl y lo compara un poco con Furenz Mori, pues es el juego aéreo, buscar la pelota, un trazo largo, que sirva de poste, que baje la pelota, que la proteca, que se la ceda al que viene de frente. Y después, por supuesto, la fortaleza de ir a buscar el remate de cabeza dentro del área. Bioni, un juego aéreo que también yo siento que se ha venido condicionando. En el caso de Raúl, Adal, estarás de acuerdo seguramente. A partir de aquel golpazo brutal que se llevó jugando en Inglaterra, que le ocasionó una fractura de cráneo. Yo creo también, hay que decirlo, que Raúl no ha sido el mismo jugador de antes de la fractura. Y es que es completamente natural, Beto. Hasta hace tiempo, ¿te acuerdas? Salió esa noticia de que el hueso todavía no había sellado, cicatrizado por completo. Es natural que el jugador tenga temor cada que vaya una pelota dividida. Tanto en el juego ofensivo, como también en el defensivo. Si tiene que venir a marcarle un correr en alguna pelota parada. Es completamente natural que el momento de ir arriba... Es cierto, no puede ir con temor, porque si aflojas el cuerpo es cuando llegan las lesiones. Siempre se dice, sí, pero en la cabeza del futbolista, créeme que en ese tipo de circunstancias, siempre va a aparecer el déjà vu de todo lo que vivió. No, es completamente natural. Por eso yo insisto con Jiménez, no nada más es el tema de la reciente lesión, no nada más es el tema del plano futbolístico, es que ha pasado por cualquier cantidad de circunstancias en el pasado reciente que lo condicionan. Lamentablemente, Raúl, no es el futbolista que fue hace algunos ayeres y que nos hubiera encantado estuviera en plenitud de condiciones para esta Copa del Mundo. Sí, situaciones que lo han puesto a prueba, su carácter, su temple, su entereza y creo que en este sentido saca muy buenas calificaciones, Raúl, ese afrontar todas estas adversidades que se le han ido presentando. Y claro, pues en el subconsciente debe haber el temor en el fondo de la cabeza o del corazón de otro encontronazo terrible y eso condiciona en cierta forma a Raúl Jiménez. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en Fútbol Picante. Gracias por ver el video.